Amigos, señoras y señores, bienvenidos, sí, tenemos un ambiente mundialista, está la afición a reventar y hoy tenemos la nueva edición de La Reta de esta semana y llega con nosotros Esteban Macías Estamos con todo Unimundi, estamos con todo porque me he venido preparando como 14 años para este evento Wow, y aparte trajiste a toda tu afición Básicamente son mis primos O compañeritos de la escuela Compañeritos de la escuela, sí Por favor, platícame a quién trajiste este día para retarnos Este es un equipo de Telediario Telediario, pura gente informada, pura gente de... ¿Ya no estás en TV Azteca? ¿Quieres llorar? Me voy enterando, me voy enterando Pero ya soy más feliz Eso sí es cierto Telediario en Canal 6, porque mira, primero Tania Burak Tania Burak que da la sección de espectáculo en Telediario de la tarde ¿Qué tal? Hola Tania Voy a probar la inhabilidad que tengo, más bien Wow, o sea... Es que yo no juego fútbol desde secundaria ¿Tú hablas de espectáculos o de deportes? De espectáculos Ah bueno, se la perdonamos tantito Yo soy espectáculos Me llamo el chisme ¿Y en casa no juegan fútbol tampoco? ¿En tu casa tampoco juegan mucho fútbol? Sí, mi hermano ¿Sí? Ah bueno Sí juega, pero pues él es el atleta Yo soy la chismosa Ok El papá odia el fútbol Sí, el papá odia el fútbol Sí, ya sé, por eso Pero nos ayudan Nos ayudan ¿Quién más? También está Dani Dani Santo Valti Además, él da deportes Dani Alves Es Dani Alves Dani Alves Dani Alves Dani, pero le cambiamos el apellido ¿Eh? Esperemos que no juegue como Dani Alves Que está re mal Che, espuma Sí, andan muy mal los pumas Pero venimos, les empurramos los zapatos A ver qué traemos, ¿no? Qué sacamos Perfecto ¿Y quién más? Y por último, el mejor Margarita de la Ciudad de México El señor David Medrano Conductor de Telediario Matutino Oh, bueno Con una playera hermosa Claro Muy bonita La del campeonato de los rojinegros El señor Macías me dijo que iba a haber una habilidad Un concurso de saber meterla Y me invitó, pero no sabía que era de balón Señor Macías Sí, sí, sí Él es hijo evidentemente del mejor insider del fútbol mexicano De David Medrano Y ahí estuvieron en la cancha En la cancha del campeonato Lloraban los En el bicampeonato ¿Te das cuenta lo privilegiado que eres? Pero por supuesto O sea, eso no se va a volver a dar nunca Seguro Seguro 70 años Estamos hablando de herencias Mira, tengo al hijo de la leyenda ¡Manu Negrete! Saludos, chavos Representando como siempre a los pumas Estamos de la chingada Pero pues así es el fútbol Tengo una bala perdida de Cuauhtémoc Blanco ¡El Pérez! ¿Qué pedo van? Vamos a darle con todo acá Contra los comentaristas y narradores Todo el éxito ¿Algo que quieras decirle a tu papá? Te extraño, papá Gracias por todo Oye Monti, cuando la mano va así Es que sí es de la mono Oye, sí Es cuando tira la clica Y ahí ya puso ambiente Y también el maestro de la tinta ¡Ari! Hola, hola Mucho gusto Gracias, gracias Vamos a divertirnos Vamos a pasarla bien Y a ganarles Pues bueno Muchachos Serán diferentes ejercicios Cada uno con diferente puntuación El acumulado de los puntos Al final de todos los ejercicios Es el que le da el triunfo La derrota a uno u otro El que pierda será fletado Un tiro Este primer ejercicio se llama El tiro al aro de la muerte Mira, 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 mira Comienza la reta esta bonita mañana Con dos niños que vienen a echarle gana Ah, qué padre Vamos a darle al deporte Esteban Macías El zurdo de la cancha Es que nadie desayunó Nadie desayunó Eso Manu está igual Campeador Sote Y mira, se le pega como Zidane Es zurdo como Zidane ¿Igual o no? Y Oh, mames Hijo de su Vamos a hacer Es un chico de güey pendejo Para quien no sepa ¿Cómo se llama ahora su canal? Canal 6, Multimedios Telediario El segundo noticiero más visto De la Ciudad de México Multimedios, básicamente ¿Ha tenido experiencias en la cancha Jugando juntos o no? No, nunca Pero estoy muy seguro Que al señor Macías Necesita que le pongan Peluchito O pelos ahí en la esquina Y va a poder Sin ningún problema Señorita Burak ¿Cómo ve a su equipo? Mira, creo que Pues son muy buenos Dando noticias La verdad es que Son excelentes conductores Y periodistas Y pues bueno Yo pensé que yo iba a ser La más tronca Y... Esteban me está ganando ¿Ya te hicieron sentir bien Con esos tipos? La verdad es que sí La verdad es que No, bueno ¿Cuándo vas ese de Arik? Ese sí estuvo Pauper ¿Qué año es tu camiseta? De 1994 Cuando tembló Ah no, ponelo Eres una vergüenza Para la naturaleza El clásico Joveen Venga Burak Creo en típeres Pues a... Será el sereno Pero ha sido La que más cerca ha tirado Ay, muy bien también Oye, está... Trae nivel Trae nivel Perdón por maljuzgarte Pensé que no lo ibas ni a levantar No, pero bueno Venga Chelito Esa va para adentro Ay Venga El primero... Dejaste tú mismo la vara muy alta Va a temblar Va a temblar ¡Ay! Bien perestroico Bien amigo Somos niñas Nos tienen que respetar El que me va a llevar a Qatar El que nos Es ahora o nunca El del Atlas 70 años De nada Bien Montix Bien Montix Duelo de antenas Se van acercando Ahí va Ese es gol Bien Estuvo mejor Duelo de antenas De pillofón No Montix Está guapo El del Atlas Nada para nadie El Atlas En esta siguiente A huevo Vamos a hacer puntos Y se llama La rayuela Del purgatorio Yo tengo todo El pinche flow Ay no Dani Alves Igualito que en Pumas Es un Pérez chiquito El Pérez chiquito Eso Con delicadeza Con delicadeza Mano Ahí se lo tiene Eliminado ¿Quién va? Les toca a las niñas Oh Mira ese toque Fue Exacto Fue exacto Ese toque Ve nada más Ve nada más Pérez güey Bien A mí también chulen A ver vas Vas Pérez Vas Pérez Pérezita Amiga Amiga la Pérez Mi amiga la Pérez No Pérez Creo que te pasaste Te pasaste de lanza Pérez Troico No no mames No mames Eso Pérez ¿Quién es el novio De esta chica Por favor Que se presencie Oye Mira Pérez El del Atlas Venga El del Atlas Pérez Ay Mira nada más Y está grandote Aparte está grandote Está grandote Míralo Ay casi la mete La metió El Capi Mira el Capi No mames No mames Este Este O ponerla más cerca O ir por unos de Michote O pégale Pégale a su balón O ya ganamos el primer Pégale O le cambian de equipo Y le van a nosotros Lo que no saben es que cuando haces puntos Alex Montiel te paga más Dato curioso de la lanta Ganamos 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 Y yo no tiré Esto es magia Yo no tiré Yo no tiré Pero ganamos Eso es lo que importa Venga Pérez No Pérez No trae nada Hay que sacarlo Cambio Cambio de equipo Mira nada más No Dani Por favor Te voy a enseñar Te voy a enseñar como esto Mira pana Mira pana Chécate ese tiro Me va a frenar ese wey No ese tiro perfecto wey Tírele fuerte Me va a acercar Que lo repita que trae Que no es la raya Que lo repita Que lo repita Sí Que lo repita Sí Sí Porque es mujer como yo Bueno ya participa ¿De quién es el negro? Ah De quien es el negro Va mi amigo El discapacitado Venga manito Venga manito Su discapacidad Decirle a los Pumas Venga Ahora que wey No mames Ya dos de tres Nah Creo que ese ya se fue No sé Que lo damos por perdido No sé mamá Uno uno David Medrano va a decir Donde lo pueden ver A que hora Tele abierta Canal 6 De 5.50 de la mañana Hasta 10 de la mañana Hay de 1 a 3 Está Tania En el telediario Vespertín Y el señor Macías En todos los programas Que vienen por Canal 6 Toda la programación De multimedia Toda la programación Ya robando De todas partes Medrano Con una técnica Depurada Nada más Dejándola ahí Muy buena wey Buena elección Ándale Vinci Pérez Copió Buena Gol Nos dejó fuera Nos dejó fuera Ay amiga Bien amiga Las mujeres somos Unas cabronas Para perra, perra y bebé Y chinguen a su madre Todos los hombres Y más mi papá Que me abandonó Ya lo sé Tú te vas Hijo de Chechespirito Pinche Chespirito Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint ¡Ay! ¡Ay! ¿Vamos usted? ¿Vamos nosotros? ¡Voy yo, voy yo! ¡Ya ganamos! ¡Ganamos! No sé si ubiquen a mi amigo Gerardo Torrado. Quiero abrazar. ¡Ay, me voy de hocico! El siguiente se llama El Tiro con Barrera de la Muerte, el infierno de la ¡Focó! Duelo de universitarios. ¡Duelo de todos los campanos al lado! ¡Y dice! ¡Duelo de todos los campanos al lado! ¡Y dice! ¡Eso, papi! 2-2 el marcador. ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué bonito! 3-2. ¡Eso! 3-3 en cuanto a esto. Tiene que pasar por arriba de la barrera. Y... ¡Ahí está! ¡Nada! 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 ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Uno creció para arriba y el otro para los lados! ¡Venga! 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 ¡Muy arriba! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡4-4! ¿Es cierto que no miras tanto a Mbappé que le quieres bajar a su novia? ¿Quién es? No, espérame, espérame, espérame. Él es más vieja que la del cruzazo. ¡Ay! ¡Pobre Torrado! ¡Pobre Torrado! ¡Venga, Ari! ¡Nada dos Torrado! ¡Ese güey sí está bien pendejo! ¡Duelo de pendejo! ¡Ese es mi comadre! ¡A mí me gusta que traigan chile! ¡Venga! ¡Ay, cabrón, lo mueva bien! Alcanzó a... ¿Es el que canta en grupo firme? ¡Sí! ¡Sí! ¡Escucha, escucha! ¡Ya lo sé! ¡Ah, no! ¡Ya, superame! ¡Jálanse la verga! ¿Te lastimaste? No, estamos bien. Es que estaba nerviosa. Sentí mucha tensión. Porque Pérez... No te lo quería decir, pero Pérez es masajista. ¡Ah! Pero no carterista. ¡También! Él es versátil. Tengo pers... Tengo pers... Así como ustedes son multimedia, yo se les multiusos. ¡Venga, Estevitán! ¡Duelo de edades! ¡Duelo de pensiones! ¡Eso! ¡Eso! Ese es mi patrón. Síganlo. Igual a mí. ¡Ah! Muy bueno, Esteban. ¿Es tu tío? No, es el tío de todos. ¡Ah! Yo dije... Ya está aquí la familia de una vez. Mira, ¿qué estamos aquí? Chapulín. ¡El último! ¡Venga, Esteban! Sigan al Chapulín en sus redes sociales, banda. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Mira, hasta se están riendo. ¡Estás viendo y no ves! ¡Sí! ¡Se están riendo aquí! ¡Arroba Chapulín! ¡Ya! ¡Ya, güey! Ya está bien que sea tu programa, pero ya, güey. ¿Son 4 y 4? Chapulín. ¡El Chapulín! ¡El Chapulín, mijo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se puso el Chapulín! ¡Eso! ¡Sacando la casta por el equipo! Ok, 6-4, pero adivinen qué. ¿A qué costo? El siguiente ejercicio es... ¡Puntos al doble! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Con el lado giratorio! ¡Del purgatorio! ¡Sí! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Y tú? Hola, amiga. Amigas, toda la vida. ¿Y te acuerdas de Gustavo? ¡Arik! ¡Obvio! ¡Y de Juan! ¡Arik se prepara! ¡Uña derecha! ¡Uña y... ¡Ey! ¡Qué mierda la tocó! ¡Nada más la tocó! Estoy bien chiviado. Nunca estaba con una chava. ¡No manches! Oye, ¿no te embarazo si te hablo? ¡No, Daniel! ¡No! Yo dije, no manches, no me vayas acá. No hay con que mantener. Está bien guapa la chava. ¡A huevo! ¡Así me la clava! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ay no mames Esteban! ¡Madre! ¡Quítate! ¡Multitascate! ¿Qué opinas de tus jugadores, Tania? La verdad es que, como lo dije desde el principio, pensé que yo iba a ser la más inhábil y todos se están viendo igual de estúpidos. Así es. Estuviste a punto de desgarrarte, Tania, tú sola. Sí, pero te acuerdas, te dije, estoy fría, llevo fría como siete años. Fría como el viento, peligrosa como el mar. ¡Uy! Débil le va a Cruz Azul. ¡Oh! ¡Esto! Invocando a Cruz Azul. A Carlos Hermosillo, a Reynoso, a Cabecita. ¿Cuánto vamos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está poniendo! ¡Venga Manuel! ¡Uff! ¡10 a 6! ¡10 a 6! ¡David Vedrano! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Que le sirvan las patitas! ¡Uff! ¡Están animados! ¿Por qué le vas a Cruz Azul, Tania? O sea, entiendo que Esteban no sepa de fútbol. Porque, pues desde que era muy niña, yo tenía como cinco años y el esposo y una tía tenía un palco en el Estadio Azul. Entonces, pues la actividad era ir al estadio todo el tiempo. ¡Oh! ¡Oh! Tania, Burak, es momento de que saques la casta por el equipo. Le he demostrado que lo he podido. Literal, que saques el pecho por el equipo. ¡Vamos Alex! ¡Duelo de pecho, eh! ¡Duelo de pecho! ¡Duelo de pecho, eh! ¡Nada! ¡Oh! ¡Machado! ¡A ver, le mandalo! ¡Dos puntos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Sí, exacto! ¡Cuidado! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dina Mesías! ¡Esa mano! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Esa mano! ¡Eeeeh! ¡Tres puntos! ¡Tres puntos! ¡Y! ¡Uy! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ah! ¡12-12! ¡Va 12-12! ¡Muy bien! Mira, el balonazo le resta dos, la falta que le hizo a mi jugadora fue manchado porque le metió la mano, cuatro puntos, cuatro puntos y luego este último Tania la metió, gracias al Temo, entonces doce, 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 yo los pago, yo los pago, yo los pago, catorce, catorce, pero esto se va a decidir, como dice la regla de antaño, a treinta puntos, en el FUT TENIS, el PURGATORIO DE LA INPUERTA DE LAS GAMAS DE MI MAMÁ MAMÁ Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cristina! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Esteban Macías muchas gracias, estuvo rellido, estuvo entretenido, interesante, divertido, muy bien. ¿Dónde lo sigue la gente? Por si no nos ha quedado claro, ¿en cuántos programas estás robando? No estamos robando en tantos, en los que se dejan nada más, esto es en Canal 6 en Telediario, y ven a David Medrano en Telediario Matutino desde las 5.50 de la mañana hasta las 10 de la noche, junto con Dani Sandoval que está dando los deportes ahí, Tania Burak da los espectáculos en Telediario de la Tarde y además está en Informatrillo. De 4 y media a 5 de la tarde. Y yo ando en el Telediario de la Mañana con una sección, el Telediario de la Tarde con otra, y en Chismorreo todos los días de lunes a viernes, ahí andamos tirando rostros. Y yo pues creo que mañana no sé qué voy a hacer, güey. Tengo un volante con Alex, tengo un volante con Alex y el miércoles es una grabación de un videoclip con Alex también. No se lo pierdan. La nueva canción de la Scorpión se está sonando en todas las radios ahorita. Scorpión, la canción del Mundial, así que la puede escuchar ya en plataformas digitales. Y va a sonar en Times Square en Nueva York suena. Próximamente, está bien. Arik, tatuador, la roba soy Arik, muchas gracias por haberme invitado. Me tatuó, también me tatuó. Soy el que tatúa a él, yo soy el que tatúa a él. Pérez, enséñalo, enséñalo a Chichi, que se encuere, que se encuere. Pérez, ¿cuándo es la boda? Pues ya de 4 y media a 5 no puede, pero vamos a hacerlo más temprano. Gracias a todos mis fans, nos vemos en el Insta diario, ya saben que ahí está. Bueno, muchachos, tenemos que hacer el castigo de la muerte. Ay, es un balonazo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Sí, se pone! ¿Quién se quita? ¡Se manchó, se manchó, se manchó! Te desposó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!